¿Qué piensas que voy a pelearte en él? ¿Qué sueñes que voy a luchar por él? Yo te lo he reinado, llévatelo lejos, eres mala suerte Y llorando a mí, mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será Y al pasar de los años, dudas, cobras, su encabezas Y como el alma ven, vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor, mientras yo me río Ni pienses que voy a sufrir por él Y sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte Y yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será Y al pasar de los años, dudas, cobras, su encabezas Y como el alma ven, vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Y ya no me quejo, pues ahora soy libre Tú me habías liberado, de la falsedad Me dejó con el fuego, ahora no me pongo Más que se te olvides Que el que vuelca con fuego, se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será Que te quedes con él, será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Y sufres cuando sufrí yo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Y sea un respeto Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Quédate con él Mientras yo me frío Y pienses que voy a pelear Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Y eres mala suerte Y yo me quiero Mi mayor venganza será Que te quedes conmigo